Abuelito ¿Por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de mí me alejaré Oh, lere, lere, icu Oh, icu, lere, icu Oh, lere, lere, icu Y oh, icu, icu Abuelito, dime tú Lo que dice el viento en su canción Abuelito, dime tú ¿Por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué todo blanco es Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de mí me alejaré Abuelito Abuelito, dime tú Si el viento a mí me puede hablar Abuelito, dime tú ¿Por qué la luna ya se va? Porque la luna ya se va Dime por qué hasta aquí subí Dime por qué yo soy tan feliz Abuelito Nunca yo de ti me alejaré Nunca yo de ti me alejaré Abuelito Abuelito everybody Mohaje Gracias por ver el video.